Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el Minecraft de PS3 y bueno este truco sería para ser completamente invisible, este truco sería bueno para trollear a nuestros colegas y bueno deciros que funciona tanto en Xbox 360 como en PS3 y bueno para ello lo que necesitamos es montar una vagoneta en un rail así como estáis viendo para poder subirnos a él y también necesitamos tener bastante importante una armadura bastante fuerte como la que estáis viendo de diamante para que no nos maten y bueno lo que hacemos es subirnos, también nos harán falta perlas finalizadoras y lo que tenemos que hacer es rápidamente tirarlas todas, una vez las hayamos tiradas todas se nos empezará a teletransportar el personaje y si nos ha salido bien no estaremos montados en la vagoneta sino que estaremos aquí fuera y bueno una vez hecho esto se nos quedará el personaje así bugueado lo siguiente que tenemos que hacer para ser invisibles es irnos aquí al portal que tenemos ahí enfrente crear un portal al infierno o cualquier otro portal nos sirve, cualquier portal nos sirve pero el más fácil de hacer es este y bueno os enseño esto así con dos jugadores para que veáis como se queda el personaje y tal que es bastante gracioso también de hacer y bueno deciros que esto en local no sirve porque esto lo estaba haciendo yo en pantalla dividida jugando yo solo en el online si se ve el tío invisible pero aquí no se ve invisible de acuerdo y bueno lo que hay que hacer es simplemente es meterse aquí dentro y hacer la acción de que nos teletransporte pero lo que pasará será que no nos teletransportará a ningún sitio de acuerdo una vez hecho todo esto ya supuestamente seremos invisibles de acuerdo pero esto solo funciona en el online y bueno ya con todo esto podréis trolear a vuestro mejor amigo o colega y nada espero que os haya gustado darle like, suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto!